¿Qué pasa, Yacel? ¿Por qué estoy tan triste, hermano? Porque no voy a patear, no voy a decir para hacer lo mismo. Voy sacando puro guando y... Bueno, voy a ponerme guas para caerles con razón, güey. Oye, mi hermano, ¿y qué pasa si sacamos un tema así como de despechado? Mi hermano, justo el que iba a mandar un beat, ¿se lo podría mostrar o no? ¿Matamos más? Oye, hermanito, espérate. Mira, justo un amigo me habló, que tiene un vacilo hoy día a la noche. ¿Qué pasa si le caemos? ¿Vamos? ¿Pero después de terminar el beat, querés ver el video o no? Ya, pues, escuchemos. Ya no pienso en buscarte, baby, no quiero na'a'a. Perdiste más y tu turno, ya no hay oportunidad. El tiempo fue demostrando que tú no valiste na'a'a. Lo nuestro se acabó, ahora quiero vacilar. Ahora me la paso con a baby distinta. Ando con nenas diferentes, amela'o, sin que tengamos na'a'a. Jusco me vete, siempre es más na' Ahora me la paso con una baby distinta Ando con nenas diferentes a mi lado Sin que tengamos na' Jusco me vete, siempre es más na' Y dos pa'os con la baby a mi lado Vamos pa' la disco de tona' Comando Shiva con la banqueta Estamos ready, siempre coronado Dos pa'os con la baby a mi lado Vamos pa' la disco de tona' Comando Shiva, flota banqueta Estamos ready, siempre coronado Yo te di todo, pero no fue suficiente Siempre te guiaste en lo que dijo la gente Y ahora tú pretendes volver a verme Con un ritmo en ver otra vez Eso no lo olvida, tú corres en el pasado Tú me tenías mal acostumbrado Yo me llevo a otra para el poblado A ti no te quiero ver, bebé De la disco nos vamos al hotel Quiero tu cuerpo, bebé Con tu perfume a Chanel Me cautivaste otra vez De la disco nos vamos al hotel Quiero tu cuerpo, bebé Con tu perfume a Chanel Me cautivaste otra vez Ella no sale sola Llama a sus amigas Porque nadie la controla Van para la disco Pero ellas perrean solas Son como nueve y a los giles No paran vola' Ella se llama Nicole Está puesta pa' la misión Le gusta el reggaeton Bailar y fumar zumblón Ella no lo respetó Y conmigo se escapó Directo pa'l party zone Dónde está la nena que le corta el cantante Las que salen de la disco directo al after Con ese vestido que le corta elegante Ahora Tu fragancia, baby, me deja loco Al instante Juega con mi pistola y no soy maleante Jala gatillo como en los tiempos de antes Ahora Estoy dopado con un culo a mi lao' Ando olvidando las penas con el tussi del rosao' Todos mis amigos me dicen que no sea hueonao' Que me coma un culito es de andar desdespachao' Se prendió, la muchacha se activó Y a media hora estoy y de mí se aprovechó Colanca me agarró y los cambios me pasó' Estuve llorando por ti pero ya se me pasó' Y dopado con la baby a mi lao' Vamos pa' la disco detonado' Tomando chivas, volao' que tal' Estamos ready siempre coronado' Tomo a poco con la baby a mi lao' Vamos pa' la disco detonado' Tomando chivas, flotas en queta Estamos ready siempre coronado' Oye, desde Urano Music ¿Qué pasó? Esta es la Fukin' Ajá, eh, eh, eh ¿Oíste? Eh, eh Andamo' flowpin' O'Reon Dímelo J Directamente de la fábrica de los palos Ya seré elito Marcelo, baby Ya seré elito Marcelo, baby ¿Qué pasó?